No te me vayas, eh No te hagas el picante Vaya que me puedo enganchar, boludo No te vayas, no te vayas Acá te voy a hacer la cámara y a ver si no vas a seguir bien taqueado ¿Está bien la cámara? Si, si está bien A ver si la quieres Pero que ya no ve para mi Si, a levantarle un toque Ahí está, ahí llega el toque igual Vamos 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 Vamos